Gracias a la gente que sigue en sintonía a esta hora de la mañana por cualquiera de nuestras plataformas, incluido por supuesto Tele Radio América. Y bueno, recibí una invitación, quiero compartirles esta invitación que me ha hecho el Listín Diario. Listín Diario, lo tenemos. Hola, ¿qué tal? Saludos. Me agrada mucho estar aquí para hacerles una invitación. Quisiera que me acompañen el próximo viernes, día 21 de agosto, en el toque de queda de las 9 de la noche del periódico Listín Diario. Yo me siento muy honrada de esta invitación del Listín Diario y quisiera contar con ustedes. Hablaremos de periodismo en tiempos de pandemia. Así que nos vemos, no lo olviden, el toque de queda de las 9 de la noche del próximo viernes, 21 de agosto. Entonces, gracias. Estaré el próximo viernes. Gracias a Marta Kelly, que me invitó para que estuviese conversando. Vamos a hablar de pandemia y de periodismo, que hemos tenido mucho, hemos conversado bastante, como ustedes saben, en estos días. Yo quiero compartir con ustedes este video, que es cuando se anuncia que el gobierno dominicano, que recién estrena, anuncia que va a hacer una licitación internacional para contratar una empresa que auditará Punta Catalina. Hoy el periódico Diario Libre publica un amplio reportaje sobre los contaminantes de Punta Catalina. Es impresionante. Pero quiero comenzar por aquí, por la contratación de la licitación, para que ustedes vean. Y vamos a ver un poco los detalles de esta entidad que fue, digamos, una de las más intensas las discusiones en el gobierno de Danilo Medina. Vamos a verla. Y en segundo lugar, ha sido la decisión de Luisa Binader el contratar una firma especializada en operación de planta termoeléctrica para, mediante contrato, garantizar que los aspectos técnicos más sensibles de operación general de la central se ejecuten dentro del marco de una profesionalidad y profundidad en lo que se refiere a expertos técnicos. En ese sentido, es un proceso que avivea una licitación internacional. Para eso sigue, obviamente, haciendo la revisión previa de las condiciones de contrato actual vigente con Líder eléctrico de mantenimiento. Para ver las medidas, las variaciones, los intentantes que se pueden hacer, que se pueden hacer. Y bien febles, la cosa como es. Bueno, creo que el audio se escuchó con un poquito de deficiencia, pero en sentido básico, Punta Catalina será sometido a un proceso de escrutinio y lo hará una entidad internacional. El reportaje de hoy del periódico Diario Libre está rodando una situación que es muy difícil, que es todo el tema que tiene que ver con la contaminación. Hay una imagen que la subió el periódico Listing Diario, se llama, por favor, vetere Punta Catalina, lo tienen disponible para que lo compartamos. Vamos a ver esa imagen, Punta Catalina, que es el momento, es el video que acompaña el reportaje. Ven ustedes, lo publicó Diario Libre, esto es del 23 de junio del 2020, donde muestra cómo salía la humareda negra de Punta Catalina y también tenemos quejas de residentes cercanos. Entonces, el trabajo, búsquenlo, en el Diario Libre de hoy, básicamente aborda que en este momento los sistemas que prometían una mayor calidad en el ambiente, una mayor limpieza en los trabajos de Punta Catalina están fallando, con lo cual están comprando incluso más cal para contraponerse a lo que está ocurriendo. Yo he invitado a Enrique de León, que ha trabajado en una entidad de agrupados para luchar contra todo lo que tiene que ver, falta de investigación, de pericia y de otros elementos de Punta Catalina, es de las personas que más ha acreditado lo que ha ocurrido ahí. Entonces, voy a conversar con él a través de la plataforma de Zoom. Haré una pausa en este momento cuando regrese. Estoy con él para que nos cuente un poco cómo está el entorno de Punta Catalina, cómo es este tema. Hoy hemos visto y ahí se muestra qué tan preocupante es el impacto ambiental que ya se había alertado, pero que se había dicho que iban a tener las herramientas necesarias para que fuera el menor impacto posible. Recordemos que las plantas a carbón están siendo cerradas en muchos países, nosotros estamos comenzando con ellas y esta no está operando en toda su capacidad, pero ya parece tener consecuencias en el entorno. Así que eso es lo que quiero tratar con ustedes y con él. Gracias. charián ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!